Hola a todos, yo me llamo Isis y en este video les voy a hablar de deportes u otras actividades culturales que pueden hacer en general en la UNAM o si también están en la Facultad de Psicología, qué opciones hay ahí. Y este video lo hago a petición de Camila Ontiveros. No sé si se pronuncia así, pero bueno, un saludo. Y bueno, voy a comenzar directamente por las disciplinas que pueden estudiar en la UNAM en general independientemente de la carrera en la que estén. Para eso les voy a poner la pantalla de mi computadora. Aquí sí ya les están viendo, les voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, ya saben, aquí tengo mi libretita para ver mis notas. En esta página, como se pueden dar cuenta, vienen prácticamente los nombres de muchas disciplinas y aquí pueden buscar la que ustedes, de la que ustedes estén interesados, por ejemplo, clavados. Por ejemplo, ¿no? Entonces le dan clic saber el nombre y les va a abrir otra página. Aquí les va a dar una descripción general de lo que es la disciplina y más orientada hacia la parte de la competencia, qué aspectos se califican. Y si van más abajo, aquí les mencionan dónde es la sede, los horarios para los grupos representativos o para los que son de iniciación, el nombre de los entrenadores, las ramas y los requisitos para entrar a esa disciplina. Y aquí les dan un número de contacto, ya sea de correo o de celular. Lo damos con otra, a ver, gimnasia. Igual les van a dar una descripción aquí general y luego van explicando cosas más específicas de la disciplina, bueno, de las diferentes que hay. ¿Por qué utilizan estas siglas? Aquí se los van a mencionar. Y como aquí hay más categorías y también es un deporte bastante atractivo para muchas personas, pues hay más entrenadores y aquí les ponen el nivel avanzados, iniciación y avanzados, iniciación y los horarios, sobre todo para que ustedes lo tomen en cuenta con sus horarios de la carrera. Y obviamente requisitos. Prácticamente pueden hacer eso con cualquiera de las disciplinas que vengan aquí, pueden investigar más y si tienen más dudas, las podrán preguntar en los contactos que les dan del lado, ¿qué lo ven del lado izquierdo, verdad? Bueno, si no, donde dice contacto, pues ahí es donde pueden preguntar, mandando mensaje o pues llamando. Debido a que la facultad, por su ubicación, se encuentra muy lejos de estas sedes donde se hacen los deportes, dentro de la facultad también pueden encontrar algunos deportes. Hay grupos representativos que compiten con otras facultades y al final pues, o sea, va haciendo como un torneo. Algunos de estos grupos pueden ser fútbol, básquetbol, voleibol, porras o tocho bandera. Tendrían que preguntar cuándo son las inscripciones para cada uno de ellos. Y por lo general los integrantes de los equipos representativos, por lo que yo me he dado cuenta, ellos promueven su deporte y empiezan a pegar papeles donde invitan a los demás a que se unan a esos equipos. Entonces es muy fácil comunicarse con ellos. Por último hay actividades culturales y recreativas, igual dentro de la facultad de psicología. Y aquí pueden encontrar las convocatorias más específicas en su página de Facebook, SASE Psicología 1. Y en estos pueden encontrar cursos que son tanto semestrales como intersemestrales, los cuales sí tienen un costo. Aquí el último, bueno, por estos momentos se están dando de manera gratuita, pero las últimas convocatorias mencionaban que el costo para los que hicieran estudiantes era de $500 pesos y para los externos $600 pesos. Pero sí es muy variada la oferta que ellos dan. De los que yo encontré les voy a leer algunos. Por ejemplo venía defensa personal, teatro, yoga, danza árabe, canto, fotografía, danzas polinesias, bachata, salsa cubana, jazz, o sea, venían muchos. Todas estas actividades se dan justamente porque la facultad se encuentra un poco lejos de las sedes donde se imparten los deportes. Pero aún así, si ustedes quieren estar en otra disciplina que no se imparten la facultad, pero que sí estén seguros donde a ustedes se les acomode, pues pueden entrar a la otra página que les mostré al inicio y ya ver cuáles son los requisitos, cómo pueden entrar, etc. Pero bueno, eso sería todo. Bye.